Música Hola amigos, soy André Xero Bueno, el día de hoy venimos a la mole Comicon 2015 Así que vamos adelante Música 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 Bueno, existo del cosplay, como verán, muchos aquí estamos participando y normalmente, bueno, nos traemos a presunir en todos nuestros trabajos, entre nosotros nos apoyamos entonces, esto del cosplay es convertirte un rato en la piel de tu personaje favorito en interpretarlo y que mejor que divertirte Música Música ¡Exitado!